Tiene 90 años, lo bebe todos los días y sus arterias con diabetes no envejecen. Necesitamos un puñado de hojas de espinacas para poder picar. La espinaca contiene una amplia gama de antioxidantes como la vitamina C, la vitamina E, el betacaroteno y diversos flavonoides. Estos compuestos ayudan a neutralizar los radicales libres, moléculas inestables que dañan las células y contribuyen al envejecimiento arterial. En personas con diabetes que tienen un mayor riesgo de estrés oxidativo debido a sus niveles elevados de glucosa en la sangre. Consumir alimentos ricos en antioxidantes como la espinaca es especialmente de mucho beneficio para proteger nuestras arterias. Picaremos ahora un limón amarillo. Los compuestos bioactivos presentes en el limón como los flavonoides y los limonoides tienen propiedades antiinflamatorias. Recuerda que la inflamación crónica está implicada con el desarrollo y la progresión de enfermedades cardiovasculares, incluido el daño renal. Consumir limón regularmente reducirá la inflamación en las arterias y promoverá un envejecimiento arterial más saludable en personas con diabetes. Cortaremos una manzana verde. Además de los beneficios específicos mencionados anteriormente, el consumo regular de manzanas ayuda a mantener la salud de los vasos sanguíneos en general. Las vitaminas, minerales y otros nutrientes presentes en las manzanas contribuyen a fortalecer las paredes arteriales y a mantener su elasticidad, siendo crucial para prevenir el daño y el envejecimiento prematuro de las arterias en personas con diabetes tipo 2. Dos tomates picaremos. El consumo regular de tomate está asociado con mejoras en el perfil lipídico en estudios clínicos, incluida una reducción del colesterol total y del colesterol LDL. Mantener un perfil lipídico saludable es esencial para prevenir la acumulación de placa en las arterias y reducir así el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas con diabetes. Picaremos raíz de jengibre. Algunos estudios han sugerido que ciertos compuestos presentes en el jengibre tienen efectos antiagregantes plaquetarios. Esto significa que nos ayuda a prevenir la formación de coágulos sanguíneos en nuestras arterias, importante para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, como por ejemplo los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares en personas con diabetes. Además de ello, sus propiedades antiagregantes plaquetarios del jengibre también ayudan a reducir la viscosidad de la sangre, lo que disminuye el riesgo de formación de coágulos sanguíneos. Esto es importante para prevenir eventos cardiovasculares graves, como los ataques cardíacos, que pueden ser más comunes en personas con diabetes tipo 2, debido a la mayor tendencia a la formación de coágulos. El jengibre ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina y a reducir los niveles de glucosa en la sangre, siendo de mucha importancia y beneficio para las personas con diabetes. Mantener niveles estables de glucosa en sangre es fundamental para prevenir el daño arterial y asimismo reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Necesitamos colocar 300 mililitros de agua para licuar todos los ingredientes. Consumir esta mezcla ayuda a mantener niveles estables de glucosa en sangre, debido a su contenido de fibra, antioxidantes y compuestos que mejoran la sensibilidad a la insulina. Es fundamental para prevenir el daño arterial relacionado con la diabetes y asimismo reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Al consumir esta mezcla, estás garantizando una adecuada hidratación, lo cual es crucial para mantener la viscosidad adecuada de la sangre y promover una circulación sanguínea saludable. La hidratación adecuada es esencial para la salud arterial, ya que ayuda a prevenir complicaciones asociadas con la deshidratación en personas con diabetes. Ya podemos tomar un vaso todas las mañanas en ayunas durante dos semanas.